Música Un gran legado, ¿verdad? Ella era hija directa del municipio de Managua y como hija directa, a través del municipio, a través de nuestro gobierno, siempre se le apoyó hasta el último momento de su vida. La alcaldía la declaró hija directa del municipio de Managua y se le mantuvo siempre una pensión vitalicia. La digamos que estaba en la promesa todos los años, o sea, todo domingo. A través de las dos años, para la mujer alegre, ¿cómo me la puede escribir? Bueno, era como alegre, digamos, y todo el mundo, digamos, cuando acá hay una promesa, tiene que estar alegre. ¿Cree que esta despedida es la que ella se merecía? Claro que sí, todos los, le esperamos todas estas cosas, todos los tradicionalistas. Esta es la despedida que ella me pidió que le hiciera. ¿Qué ella le pidió? ¿Cuánto se le había pedido? Hace dos años, cuando ella me dejó y caí de cama, ella me dijo que quiera morir. Ella me dijo que quiera, que quiera estar impotible porque fuera así tu defecto, esta es la gran felicidad que ella me dejó. Una gran mujer, chau, 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 pues en el sentido de que anduvo en su tobillo. A pesar que estuvo enferma, ella iba en silla de ruedas, o sea, como ella pudo mucho más y andar en la tradición promesa de ella. ¡Oma! 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 ¡Oma!